Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estoy de vuelta. La verdad que tenía ganas de volver a grabar. Llevaba ya varias semanas en las que no me sentía bien operando en redes sociales. Ni siquiera estaba trabajando de la manera que os merecéis. Ni siquiera estaba entregando lo mejor de mí. Y es que la batalla cultural realmente desgasta. Y uno de vez en cuando pues necesita salir a tomar el aire. Stephen Covey habla de afilar la sierra en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y dice que si quieres cortar un árbol, por muy fuerte que le des, si no hay sierra, pues no vas a lograrlo. Pues eso es lo que yo he hecho, afilar la sierra. Para ello me fui de retiro. Por primera vez en mi vida estuve en Portugal. Más concretamente en Fátima y en Oporto. Fátima es una ciudad maravillosa. Nada más entrar ya percibes que es una ciudad muy, muy especial. Y Oporto pues también la verdad es una pasada. Estuvimos unos días y disfrutamos muchísimo. Visitamos esa famosa librería Lello en la que corrían los rumores de que J.K. Rowling se había inspirado en ella para escribir Harry Potter. Después hemos visto que no, que era un mito. Pero igualmente la librería es muy bonita. Portugal está muy bien, nunca había estado. Curiosamente he viajado por media Europa y ese país que lo tenemos los españoles como vecino, pues nunca lo había visto. Y me sorprendió gratamente. Eso sí, en Oporto si vais a la playa tened cuidado porque ahí es donde yo pillé la viruela del mono. Y la verdad es que me ha venido muy bien para entender mejor mi papel en esta batalla cultural y sobre todo para cargar las pilas. Para poder abordar los temas correctos y de una manera correcta. Porque la verdad es que estamos ahora en un momento en el que se puede hablar de todo, pero hablar de todo puede no servir para nada. Hay que ver dónde ponemos el foco, hay que ver cuáles son los asuntos, cuáles son las amenazas que verdaderamente merezcan nuestra atención. Y un poco para recuperar el rumbo porque nadie te enseña a librar la batalla. Nadie te enseña que tienes una responsabilidad enorme cuando tienes a miles de personas que consumen tu contenido. Y estas cosas a veces hay que recordarlas porque si no corremos el riesgo de confundirnos. Así que la verdad es que vengo con las pilas muy cargadas. Tengo varias ya ideas de vídeos que voy a ir haciendo los próximos días. Estamos viendo como el bombardeo de noticias no ha cesado ni un momento. Pones la tele 5 minutos y ves claramente cuál es su intención. Y después también lo ves bastante en el clima ya social. Estamos llegando a unos niveles de desgaste en el que todo el rato con las malas noticias esto realmente está teniendo su influencia en la gente y tenemos que evitar que las cosas nos afecten más de la cuenta. Fundamentalmente porque sin los medios de comunicación muchas de las preocupaciones que ahora parece que estén generalizadas pues sencillamente desaparecerían. Así que hay que centrarse, hay que enfocarse y aquí me tenéis de vuelta, amigos. Un abrazo.